a todos los candidatos. Ahora bien, en la mañana veíamos y leíamos la portada de La Razón. Blindaje a Odebrecht al descubierto. ¿Qué ha pasado? José Domingo Pérez y Rafael Bela Barba están siendo atacados por la SUNAT, pero lo atacan gratuitamente. ¿Por qué la SUNAT tiene algo en contra de estos señores? Porque dicen que han obrado defendiendo los intereses de Odebrecht y no del fisco. Nos los explica con paciencia y con buen humor, espero, Manuel Romero Caro. Buenos días, Manuel. Buenos días, Filipe. Bueno, es un eufemismo lo del buen humor. ¿Qué pasa entre la SUNAT y los fiscales del caso Odebrecht? Bueno, lo que sucede es que la procuraduría de la SUNAT le ha puesto una denuncia de amparo contra los dos fiscales el domingo de Domingo Pérez y Rafael Bela. Esto porque según la SUNAT se ha vulnerado el debido proceso al excluir a los funcionarios de Odebrecht de una investigación de defraudación tributaria que ellos seguían. La SUNAT, perdón, los fiscales orgullan de que los la SUNAT estaba utilizando información revelada por los ejecutivos de Odebrecht en el marco del acuerdo de colaboración eficaz que tiene con el gobierno y que no estaba adecuadamente sustentado porque se se basaba en una denuncia periodística y la SUNAT ha replicado diciendo que no, que ellos no pueden acceder, no pueden haber usado la información de la que revelan los los ejecutivos porque ese es un proceso, ese es una información reservada y que ellos tienen los libros con de contabilidad, las actas, todo y Odebrecht y esa es una información primaria y lo del recorte periodístico fue una simplemente una para complementar lo que presentaba. El tema para mí va un poco más allá y es más preocupante Philip. El equipo especial a lo largo de los más de cinco años que ya tiene trabajando este tema de Odebrecht constantemente ha ido pidiendo más funciones, pidió, acaparó las funciones de los fiscales provinciales, después acaparó las funciones de la SUNAT, que es el caso que estamos viendo, y el último caso acaparó, se peleó públicamente de dos fiscales superiores de la fiscalía para poder quedarse con el caso del expresidente Vizcarra durante su gestión en Moquegua. El problema cuál es? El problema es que la SUNAT, perdón, la fiscalía hasta ahora tiene cero juicios iniciados, cero denuncias, y hay casos en los cuales los plazos se han vencido y han tenido que dejar salir a los acusados, como el caso de Martín Belaúnte. Entonces, la cuestión es muy sencilla para mí. Antes los fiscales decían que los que ayudaban a Odebrecht se estaban protegiendo los corruptos, pero si ellos están venciendo los plazos y ellos no están cumpliendo con su deber, que es acusar, ¿quién va a terminar ayudando a los corruptos? Ellos. Voy a utilizar el sentido común y quiero que tú como economista y como director de muchísimas empresas en tu vida me orientes. Si una empresa, llámese Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Ixa, Obrainsa, Incot, Grañi Montero, Odebrecht, la que tú quieras, tiene una contabilidad paralela. Paralela es para la calle, pero cuando tú generas un cargo en cuenta, una entrega a rendir cuentas, sacas dinero para darle plata en la mano a alguien, que puede ser Martín Vizcarra, o en una cuenta offshore, o en una cuenta falsa, como hacía Carlos Monteverde de Busayó, que tercerizaba, estás afectando el estado de pérdidas y ganancias con un falso egreso, inventándote un cargo. Eso, creo yo, corrígeme si me equivoco, afecta tu estado de pérdidas y ganancias. Y cuando tú haces eso de fraudulentamente, ¿estás evadiendo impuestos o no? Obviamente, estás generando ingresos no contabilizados que hubieran tenido su respectiva carga tributaria, y ese es uno de los motivos por los cuales se le inició el proceso por defraudación tributaria. Los fiscales del caso Lava Jato no, repito, no tienen experiencia tributaria, ni tienen los conocimientos de la gente de SONAT. Simplemente han aceptado, en mi opinión, las presiones de Odebrecht, así como aceptaron las presiones de Odebrecht, para que los excluyan de las normas cuando vendieron Chaya, para que les devuelvan los 524 millones, a cambio de los codinomes que nunca se dieron. Es una, un blindaje o una, un beneficio adicional a Odebrecht de ese acuerdo de colaboración eficaz que nos ha quitado mucho y nos ha dado muy poco. Hasta ahora, como te digo, cero condenas, mientras que en otros países, en Colombia, en Ecuador, sin ir muy lejos, en Argentina, ya sean, tienen condenas en última instancia vinculados a este tema, como es el caso del presidente Correa, por poner un ejemplo. A ver, dame una mano, porque bueno, yo tengo, la verdad, yo tengo una gran memoria, pero yo me puedo equivocar como cualquiera. Dime, por favor, en este orden. ¿Cuántos ministros, no te estoy hablando de los presidentes, ¿ah? ¿Cuántos ministros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Proinversión del gobierno de Toledo están presos, aunque sea con preventiva? Ministros presos, que yo recuerde, no hay. Ah, porque, por ejemplo, este, los más conocidos, que es Mayorga y Castilla, están, este, no están, pidieron presión preventiva y no los corredores. Esos son del gobierno de Humala, yo estaba viendo en orden cronológico, porque. Segunda línea. Ya. Como los casos de los funcionarios vinculados al caso de Metro Uno. Ya, ojo, pero yo iba en orden, por el caso de Lava Jato, del gobierno de Toledo, ninguno, del gobierno de García, intentaron meter preso a, eh, al señor Cornejo y no le encontraron nada. ¿No es cierto? El señor Nave está en su casa, en última instancia. Eh, después del gobierno de, de Humala, nada. Del gobierno de Kuczynski, nada. Entonces, ¿dónde está el gol, Manuel? Porque hasta hasta a ti te han querido meter preso por criticar, recordemos. ¿Dónde están los goles del equipo Lava Jato? Cero, cero. Al principio tuvieron un supuesto incremento en la popularidad porque empezaron a meter, eh, con prisión preventiva, a, eh, a empresarios muy conocidos, como es el caso del, de los primos graña, y, y hicieron, eh, lo mantieron en la cárcel a Keiko, metieron en la cárcel a Humala, etcétera. Eso les hizo subir en la popularidad, pero con el tiempo, estos que estaban presos salieron porque argumentaron, este, y elevaron a un nivel superior sus casos. Lo concreto, como te digo, es cero puntos, cero balas, mientras que en otros países ya han hecho condenas en el, eh, definitivas porque son a nivel del máximo nivel, digamos, de la Corte Suprema. La pregunta es por qué otros países avanzan y nosotros no. La otra pregunta es por qué si no tienen los goles, por qué siguen pidiendo más carga laboral, para demorarse más, para que puedan salir caminando los acusados al vencerse los plazos, ¿quiénes son los que apoyan a los corruptos finalmente entonces? Bueno, creo que eso es evidente. Manuel, como siempre ha sido muy amable. ¿Aló? Gracias, Manuel, ha sido muy amable, muy ilustrativo, para que la gente sepa en dónde está parada, que desgraciadamente han tenido un apoyo mediático absolutamente desfasado con la realidad y con sus hechos. Muy amable, Manuel. Vamos a ir entonces a a una pausa para conversar con Juan Paredes Castro sobre lo que ha dicho la señora Macetti el día de ayer, que ha sido soslayado también por la prensa. No hay un millón de vacunas. Habrían quinientos mil y no hay contrato, se está negociando el contrato por el saldaña de treinta y siete millones de vacunas. Vámonos a la pausa, se los comento con amplitud. Regresamos. Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio. Presta Club es tu asesor financiero. Por más de dieciocho años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Disfruta de la mejor parrilla argentina en el rincón de siempre. La tradición gaucha que tú conoces en el corazón de Barranco. Carnes, mollejas, chorizos, proboletas, vinos y los más ricos postres. Visitanos en Avenida Nicolás de Pierola, 215 Barranco. Hacé tu reserva llamando al 488-7794 o escribinos un correo a reservas arroba el rincón de siempre punto p. El rincón de siempre. Tradición gaucha en carnes y parrillas. Carolina Store. Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos, de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. El smartphone, celular o móvil que tú quieres para ti, lo encuentras como siempre al mejor precio. Solo en CompuPalace. A dos cuadras del óvalo de Miraflores. Ahí encontrarás Iphones 11 y Pro, Google Pixels, los últimos Samsung Galaxy, Huawei P30, Xiaomi Mix, Motorola, LG y muchos más. Visita CompuPalace y consigue hoy el smartphone de tus sueños. Rosa ya hace delivery. Ha logrado crecer. Y ahora Mateo ya puede pedir un préstamo para otra mototaxi. En Caja Suyana sabemos que nuestros clientes crecen gracias a nuestro apoyo y que nosotros crecemos con ellos. Estamos juntos en esta. Somos gente como tú, ayudando a gente como tú. Te anuncias al WhatsApp de PBO, más 511-644-9550. Ya lo sabes, si eres testigo de una noticia, envíanos tus videos al WhatsApp de PBO, más 511-644-9550. Somos... A ver, señoras y señores, damas y caballeros, peruanos y peruanas. El gobierno ha desinformado en las últimas tres semanas con respecto a un millón de vacunas. No son un millón, les dije yo, al toque me informé. Y yo les he dicho la verdad. Y tampoco van a ser medio millón, como recién ha dicho ayer la señora Mazzetti, porque hay una merma natural entre 8 y 10%, pantalla, Shoney Max, Quique Bravo. Entonces, hay un tema real. Hay un tema de que son 450 mil que tienen que ser distribuidas. Es decir, vacunar. Cuerpo médico, primera, segunda, tercera línea. Bomberos. Luego van a venir, por puro sentido común, policías. Y ya no alcanza. Ya olvídense, militares y mucho menos, y mucho menos gente ligada a las elecciones. Escuchemos esto y luego la ponderación de Juan Paredes Castro. Espero los haga entender. Escuchemos. ¿Cuándo nos vamos a poder vacunar? Este millón que llega es para medio millón de personas, porque son dos dosis por persona. Entonces, lo primero que se va a vacunar es al personal de salud de todos los sistemas de salud. Y cuando hablo del personal de salud, eso significa también, dentro del establecimiento, significa las personas que trabajan al interior del establecimiento, los administrativos, porque muchas personas se preguntan si solamente los asistenciales, los administrativos del hospital también, el personal de limpieza, el personal de vigilancia, aunque pertenezcan a empresas terceras dentro de la organización, porque son los que están en riesgo, en contacto con los pacientes. A partir de ellos, en la medida en que vaya llegando la vacuna, vamos a tener nosotros la posibilidad de ir vacunando de acuerdo al esquema. El primer grupo es garantizar la continuidad de los servicios. El segundo grupo es disminuir la morbid mortalidad, el que tiene más riesgo y tiene enfermedades y tiene edad. Y el tercer grupo es disminuir la transmisión, todo el resto de las personas que tienen menos riesgo. Y en la medida en que llegue la vacuna, nosotros vamos a poder hacer las campañas de vacunación con diferentes sistemas de organización. Ya tenemos este primer millón, estamos negociando los 37 millones adicionales para ver en qué momento Sinopharm nos lo puede presentar. En este momento estamos manteniendo negociaciones con Pfizer, estamos iniciando negociaciones con Moderna y tenemos a Johnson & Johnson, efectivamente me he olvidado de Johnson & Johnson, que es una sola dosis donde también hemos empezado las negociaciones en forma bastante rápida. Lo que yo he entendido es parte cierta desde que yo he estado informando que no son un millón, sino son 500 mil vacunables menos el 10% que es la merma, es decir, van 450. Y acabo de escuchar de voz de la señora Mazzetti de que siguen negociando los otros 37 millones. O sea, no han firmado acuerdo alguno por los otros 37 millones de vacunas. Al sergo no hay cronograma, es lo que he entendido yo. ¿Qué ha entendido nuestro buen amigo Juan Párez Castro? Buenos días, bienvenido a PBO por Willax y a PBO Radio. Juan. Buenos días, Filipe. Yo acabo de escuchar a la doctora Mazzetti. Bueno, ella informa, creo yo, lo que son los hechos que puede tener delante de su escritorio. Son los hechos y las cifras. Y yo no creo que esté especulando. Está tratando de ajustarse a los hechos. Y los hechos son de que efectivamente vamos a tener una vacunación para 400 o 50 mil personas, con ese millón inicial que parece que sí tienen asegurado de la vacuna china. Eso contrastado con el anuncio inicial que hizo el presidente de que se había prácticamente pactado con los fabricantes de esta vacuna china, se había pactado la vacunación masiva y gratuita en el país, es un contraste que alguien lo tiene que explicar. Porque lo que nos está diciendo con toda claridad la doctora Mazzetti es que si están negociando con otros productores de vacunas la dosis para el resto del país, quiere decir que con la Sinopharma no hay absolutamente nada cerrado para una vacunación general. Hay pues un problema de vocería en el gobierno. Tú sabes que la primera ministra es la segunda vocera después del presidente. Y cuando no está el presidente aclarando las cosas, es ella quien tiene que aclararlas. Y lo otro es que la doctora Mazzetti necesita un equipo de comunicación. Ya, pero Juan, a ver... Un equipo de comunicación. A ver, Juan, tú te caracterizas por ser una persona muy ponderada. Y yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero a ver, dime, al margen de la vocería y del equipo, no tienes que comenzar por decir la verdad, un millón no es 450. Y cuando Juan Paredes Castro no tiene cronograma para los 37 millones, no lo tienes Juan, tú, yo o quien sea, porque está en negociación el contrato, ergo, no hay contrato. Lo único que tienen es en 450 mil y además no alcanza para todo el mundo que la gente está especulando, pero mucho menos para los miembros de mesa. Eso es decir la verdad. Eso mismo estoy diciendo que de lo que escucho decir a la doctora Mazzetti es que no hay nada cerrado con Sinopharma para una vacunación general. No hay nada cerrado. Eso es lo que prácticamente se desprende de esa información. Pero prácticamente son informaciones a cucharadas la que nos está dando el gobierno y no hay una gestión clarísima, porque yo entiendo, Philip, que dentro de este malestar que vivimos y con la incertidumbre que tenemos respecto no solamente al tema sanitario, sino al tema económico y político, no sabemos siquiera si vamos a tener elecciones. Dentro de toda esa incertidumbre general tenemos que tener una dosis de confianza respecto de por lo menos la salvación de las vidas. Y la tensión de quienes están padeciendo esta pandemia tiene que haber una dosis de confianza y esa confianza el gobierno no la está creando, la está más bien deteriorando. O sea, cada día tenemos menos confianza en la palabra de sus ministros. Hablando de confianza, nosotros somos uno de los muchísimos medios de comunicación. El significado del medio de comunicación es la manera por la cual el pueblo se contacta con sus autoridades, el pueblo se contacta con los principales organismos públicos o privados. Nosotros estamos al medio también. Bien, ¿cómo es que hoy ningún periódico resalta que van a ser 450 y que no hay cronograma porque no hay contrato? Tampoco los periódicos resaltan de que estamos en huelga médica y que hay huelga de salud. Yo te pregunto con la experiencia que tienes, ¿eso no es de interés público? El interés público y yo no veo que esté contando, Fili Palo. Sí, claro. Mira, el interés público, yo no veo que esté contando el interés público porque cuando el interés público está en el centro de las preocupaciones tanto de un gobierno como de la opinión pública y de los medios, cuando el interés público está en el centro, está en el centro el servicio a la ciudadanía porque el gobierno no tiene otra cosa que hacer que servir y los medios de comunicación tienen que estar detrás de cómo el poder le sirve al ciudadano. Y ahí donde no le está sirviendo bien, yo creo que los medios tienen que poner su cota de alerta, de crítica, de observación, de investigación, de seguimiento, etcétera, etcétera. Así como lo estás haciendo tú. Pero a ver, Juan, pero además sale la señora Violeta Ramón y dice, no, las elecciones no se van a aplazar. Pero la señora Macetti la semana pasada, viernes, Juan, o sea, menos de una semana, la señora dijo que se iba a vacunar a los miembros de mesa en los lugares de votación. Ni siquiera sabe quiénes son los miembros de mesa. La información que ellos han dado el día de ayer, que son 260.000 personas que van a ser seleccionadas hasta en los locales internacionales. Ponte que sean 200.000, ni para ti ni para mí. No hay vacunas para esa gente. ¿Por qué generan esa expectativa para que la gente crea que si vas a ser miembro de mesa vas a ganar 120 soles y te van a vacunar? Por último, tú, Juan, te la vas a jugar a la edad que tienes, si eres presidente de mesa o miembro de mesa o ser personero o ser cualquier cosa. Si te puede dar COVID. Mire, para que un gobierno genere confianza de que vamos a tener elecciones normales, limpias, seguras, certificadas, tiene que empezar por infundir confianza sobre la gestión que está haciendo en el campo sanitario que en cualquier momento se puede agravar a tal punto que precisamente no puedas celebrar esas elecciones que tú quieres administrarlas correctamente. ¿Te das cuenta? Tú no puedes decir, como dice la primera ministra, no hay ningún problema, las elecciones se van a realizar, pero si estás haciendo una gestión pésima en el campo sanitario, esa gestión pésima te va a rebotar en la cara a la hora en que precisamente quieres sentar a miles o a cientos de personeros en las mesas. No vas a tener a nadie allí. A ver. Y vas a tener a gente asistiendo tampoco a votar. A ver, Juan, quienes estudian derecho penal saben que hay delitos de acción y delitos de omisión. Acción por omisión. Es decir, yo dejo de hacer algo para que esa omisión de mi acción genere un perjuicio a la gente. El gobierno está haciendo eso, adrede, para que haya ausentismo, para que a la hora de la hora, si las elecciones no se prorrogan o no se posponen, puedan ser susceptibles de una anulación, porque con 40% ausentismo... O no califican. O sea, no es el gobierno el que va a postergar las elecciones, sino el jurado nacional de elecciones dirá que, dada la naturaleza de esta votación, con tales y tales características, esta votación sencillamente no procede. Entonces, el gobierno dirá que nosotros no tuvimos la culpa, nosotros la convocamos, nosotros quisimos realizarla, nosotros pusimos presupuesto, nosotros teníamos toda la voluntad de ir a elecciones. Lamentablemente, la situación sanitaria nos ha jugado esta situación. Bueno, entonces ya sabemos a qué atenernos. Juan, ha sido, como siempre, muy amable. Gracias, Fili. Hasta pronto. Correcto. A ver, ¿está claro o no? Vámonos a canga, Shoney Max. ¿Está claro o no? O sea, no es que soy maledicente. Lo que les estoy diciendo hace tiempo es la realidad. La antipática es la realidad, oye. Pónganse a pensar, no es un tema de personas. Gracias. Gracias.